Hola amigos, hoy nos tocó ir al basurero y nada más chequen, vean qué clase de maquinaria usan ellos y las clases de trailers que usan ellos y nada más chequenle, espero les guste el video. ¡Vámonos amigos! ¡Rija! Y bueno, una vez que estás aquí en el basurero, el proceso es bien simple, haces fila, te reverseas, desconectas y levantan la tipper, que es como le llaman a esas máquinas que levantan las cajas y es una y otra vez. Si te puedes ver en aquella trailer blanca que se está reverseando allá atrás y esta que le están bajando su trailer allá, lo que está haciendo este, está esperando ya nomás su trailer, se reversea poquito, engancha y conecta sus mangueras. Lo que haces al terminar de reversearte es desconectar tus mangueras, desconectar la quinta, no tienes que bajar las patas ni nada y está listo, te vas unos dos pies para enfrente, nada más para que se libre el kingpin y está listo. El operador de la tipper comienza a levantar y ya tú nada más esperas que te la vuelva a bajar para atrás, como lo que pasó con este camión rojo. Él está conectando sus mangueras, la roja y la azul. La roja es la de emergencia y la azul de servicio y también conectó el cable de la electricidad. Esos tres cables son indispensables. Ahora lo que va a hacer es, pues ya irse y el que estaba en frente de él esperando, se reversea como lo hizo él. Y así el proceso. Si te fijas, mi trailer está mero arriba, irá al tamaño de estos hidráulicos. Y esto es una y otra vez. Y aquí esta toma es del lado trasero de la trailer. Tiene una palanca y esa palanca se la mueves y abres esta puerta y la amarras para que salga la basura por aquí por el lado de atrás. Arriba trae una lona amarrada con tirones o resortes para que no se salga la basura.